Se lo llevo a descansar De Monterrey, Nuevo León Señores, traigo corrido Existe en esta región Un cuaco ligero y fino Abierto para la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos salido No cualquier penco los tiene Son veces hay los retintos Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Y no carden a su dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nos quedan los paisales En donde andan las palomas Que no anden los cabilanes En donde quedan las bonitas Que no hay ganos cosivos Que no hay ganos cosivos Que no hay ganos cosivos